Buenas, mi nombre es Nelson Carmenate, soy abogado aquí en Miami, Florida, le voy a hablar hoy de la visa EB-5. La visa EB-5 es una visa llamada visa para inmigrantes, o sea, el propósito de esta visa es para emigrar a los Estados Unidos. Esta visa es una visa especial. Al principio, el gobierno americano tenía la visa para inversionistas invertir en este país con un millón de dólares, pero hay una necesidad para ayudar ciertas regiones de este país o de estos estados donde puedes, con una inversión de 500 mil dólares, tener lo mismo que hubiese logrado si hubiese invertido los millones de dólares. Esto es muy bueno para este país, obviamente, porque recibe los 500 mil dólares, y es muy bueno para el inmigrante porque es mucho menos dinero. Hay ciertos proyectos que están aprobados por el gobierno americano que permite uno hacer estas inversiones. Esto tiene que estar aprobado por lo que se llama el USCIS. Ellos son el branch, la rama del gobierno que aprueba esto. Aquí en la Florida, por ejemplo, tenemos muchos de estos proyectos, pero existen por todos los Estados Unidos, desde Nueva York, California, Texas. Obviamente nosotros trabajamos más bien con lo aquí de la Florida. ¿Qué es una ventaja grande de esta visa? Sobre todo es que consigues de inmediato una residencia permanente. No tienes que salir del país, no tienes que hacer más nada. Puedes venir acá, invertir en lo que está aprobado y venir con toda tu familia porque tu familia también consigue residencia permanente de inmediato. Eso es una ventaja muy grande. ¿En qué tipo de proyectos se puede invertir? Bueno, como dije antes, depende en el constructor, depende en el proyecto. Nosotros trabajamos con varios diferentes proyectos. Uno interesante que trabajamos y que no es que yo trabajo por estas personas o este grupo, pero es un programa muy interesante en que es más bien como un fondo mutual. ¿Se puede decir así en castellano? Eso tiene más en una connotación como un máximo de share. Es un fondo de inversión, exacto. Un fondo de inversión. Y en este fondo, este grupo tiene varios proyectos. ¿Qué aventaja tiene eso? Bueno, más importante y lo que requiere el gobierno americano son dos cosas importantes. El primero es que se pruebe de dónde vienen los fondos que se usan en esta inversión. ¿De dónde salieron? ¿De dónde surgen? Que no sé, tiene que ser, que se, tiene que estar seguro el gobierno americano en lo que son fondos no ilícitos. Número dos, que es muy importante, es que esta inversión de uno crea 10 trabajos durante los primeros dos años. Eso es súper importante. Entonces, creo que una ventaja que tiene este grupo en particular es que ellos no necesariamente están enfocados en un proyecto. El inversionista viene a este grupo, a este fondo, invierte su dinero. Si ese trabajo o ese proyecto, esa construcción no logra tener 10 trabajos, vamos a decir que tiene 6 o 7 por inversionista, este grupo puede usar créditos que tienen otros proyectos en otros proyectos y colocarlos en la deficiencia en el proyecto de una inversión como ustedes, un inversionista como ustedes. Eso tiene mucha ventaja comparado con otros otros proyectos que tal vez es un, lo que digo, un stand-alone construction job. O sea, que es solamente ese proyecto. Si no logran tener los 10 trabajos en los primeros dos años, no van a tener el poder de tener el E-526. Dos cosas importantes. La fuente de donde viene el dinero, que se pueda aprobar de donde viene, que sea legal. Y dos, que se crean los dos trabajos. Perdón, los 10 trabajos en los primeros dos años. Esos son los puntos más claves del E-5. Y como dije, esto es una visa inmigratoria. O sea, es para venir a este país y vivir acá. Y de inmediatamente la familia y los hijos de 21 para abajo no casados. Todos tienen acceso a esta visa residencia permanente. Voy a dar un poco de beneficios o las diferencias entre D-B-5, que es una visa no tan restringida. Por ejemplo, si vienes para acá, puedes vivir o trabajar donde quiera en los Estados Unidos. No tienes restricciones de viaje. No tienes requisitos de habilidades para hablar inglés. No tienes restricciones de edad. No hay requisitos de experiencia en negocios o instrucción especial. Capacidad de comenzar un negocio, ir a la escuela, jubilarse, todo eso se puede hacer. Tienes también capacidad de patrocinar green cards para sus parientes. Ya cuando estás aquí como residente permanente. Una cosa importante de este programa que le había comentado. En este centro regional de este fondo, puedes hacer la inversión pasiva. O sea, no lo tienes que trabajar. Parte del requisito es que estés involucrado en lo que es el management de la compañía. Eso se resuelve por medio de este grupo, en que te ponen como un limited partner, un socio limitado. Con eso ya calificas para ser parte del management. ¿No se llama management? De la gerencia. De la gerencia de operar el proyecto. Eso ya le sirve. Pero no lo tienes que trabajar. No es de venir acá, invertir el dinero y tener que trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde para crear este negocio. No es necesario. Básicamente es una inversión pasiva. Otro importante punto de este grupo y este portfolio es que te pagan interés trimestralmente si recibes un interés en el dinero. En este momento están pagando entre 4 o 5% trimestralmente. Es un buen retorno en el dinero también a la misma vez. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa con mi dinero después que ya se cumplieron los 5 años? Porque se tiene que mantener en la inversión 5 años. Y tiene que ser una inversión que esté en riesgo, sin garantías de pagarle el dinero o que lo vas a poder mantener en total el monto durante los 5 años. ¿Qué pasa? Después de 5 años puedes vender los intereses en esa compañía o ese proyecto y te devuelven el dinero. El costo de la inversión, como dije, son 500 mil. Y los fees que se asocian con esta inversión son alrededor de 40 mil. También le quiero hablar un poco de qué pasa si no están aprobados en ese entonces. Si no, por una razón, metemos la aplicación, lo revisan y ven que hay deficiencias o no califican por cualquier razón, le devuelven los 40 mil dólares menos los costos honorarios de la firma a nosotros. Acuérdense, nosotros no somos parte de ese grupo. Nosotros solamente hacemos la parte legal de la aplicación, de auditoría de los fondos, etcétera, etcétera. Nosotros no trabajamos con este grupo. Ese trabajo ya se hace y por eso nosotros sí cobramos y las diferencias se las regresan a ustedes. Obviamente también se regresan los 500 mil dólares. ¡Gracias!